¿Hombre que golpeó Pablo Lai le manda mensaje desde el más allá? La vidente Zulema Royo Farley se presentó en el programa Un Nuevo Día y ahí realizó un trabajo del contacto con Juan Hernández, el hombre que golpeó Pablo Lai y que falleció como consecuencia de ese golpe. La especialista aseguró que Juan Hernández desea que su familia esté enterada de que él se fue de este mundo tras el golpe que recibió, ya que el ataque fue tan contundente que desde ese mismo instante perdió la vida. Además no solo habló sobre su muerte, sino también de la personalidad de Lai, a quien Hernández supuestamente tachó de conflictivo. La Medium expresó, de acuerdo con Juan, Pablo es una estrella conflictiva que tiende a caer en el error de sentirse una de las más grandes, motivo por el que la vida le dio una dura lección en esta ocasión. Zulema explicó que Juan Hernández le comentó que el hecho fue muy intenso, además de que no es la primera ocasión en la que el actor tiene esa clase de conducta. Añidió que Juan nunca tuvo en mente irse de este mundo de forma tan agresiva, ya que siempre se encargó de obrar bien. Finalmente Zulema afirmó que ahora el fallecido reveló que su exnovia Mercedes Arce siempre fue su media naranja, destacando que aparecerá en forma de mariposa con el propósito de demostrar que la cuidará desde el cielo. ¡Suscríbete al canal!